Pequeña ciudad, entero de una casa tararea Sin parar, una canción que ni él conoce Mientras veo gente pasar Gente tan corriente, tan hermosa, tan normal Que es difícil de encontrar la primavera Llega con dificultad Pero huele a hierba Y en la sacera Puede sentirse Hay un cierto olor Un cierto olor, amor La ciudad Después del trabajo El actor divierte a su mujer Con los mismos viejos chistes Pero ella ríe una y otra vez Salgo a pasear Salgo a pasear Salgo de cada por una niña Que quieren jugar Y yo sonrío al verla andar La primavera Llega con dificultad Pero huele a hierba En las aceras Puede sentirse Hay un cierto olor Hay un cierto olor amor Hay un cierto olor amor En la ciudad Gracias